Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, algunas colectivas feministas ya han anunciado la realización de movilizaciones, siendo los puntos de concentración y partida, la Alameda Hidalgo y Plaza del Estudiante. Estas marchas recorrerán algunas de las calles del centro de la ciudad, lo que provocará cierres viales, sobre todo en las principales avenidas como lo son Zaragoza a la altura de la Alameda Hidalgo, Corregidora, Constituyentes, Tecnológico, Ezequiel Montes y Universidad, por lo que el llamado a los ciudadanos que transitan por la zona es a hacer uso de vías alternas, debido a los posibles inconvenientes en movilidad que se podrían estar generando. Se espera que los cierres se comiencen a dar en un horario entre las 15 y las 20 horas, por lo que se pide de preferencia evitar el tránsito en las zonas mencionadas. De igual manera, se pide a la población mantenerse informada a través de las fuentes oficiales para conocer posibles actualizaciones. sobre la situación vial. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.